Con esa voz, con ese tango de estilo, de paz, porque hoy la verdad que estoy sorprendido. Yo no puedo creer, ayer en todos los medios, mi compañero de conducción, Jacobo Winograd, hablando del tema de la cheta de Nordelta. Bueno, pero ¿quién mejor que él que la conoce? Pero por favor, ¿no te daba vergüenza salir a hablar de ese tema? No, fue hace 8 o 10 años que yo la conozco, se viralizó una foto, que la publicó Jorge Sonsín y con la... Es decir, esa foto. Esa foto. Y cuando salió todo el tema y la foto apareció mía, me entraron a llamar todo. Escuchame, Jacobo. Nunca fue mi novia, olvidate. Éramos amigos. No hay una cosita media chichana. No, amigos, 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 amigos. ¿Cuándo fue la primera vez? No, con ella no estuve nunca, no. Aparte no era así ella. ¿No tuvieron algo? ¿Vos tuviste algo? No tuve nada con ella. ¿No tuviste algo? Nada. Sí. Te lo juro que no. ¿Tres veces? No, ¿qué dices? Perdón, ir a tomar un café no es tener algo, algo. No dices... Bueno, ir a comer, tomar un café. No abras el paraguas. Bueno, y ella no era así, era humilde, era sencilla, tenía un centro de estética. Ella tenía dos cirujanas que trabajaban para ella, pero ella no era cirujana, no era millonaria. No vive en Nordelto, vive en Palermo. No es Manamina, pero la asesoraron mal y la guiaron mal. ¿Quién la asesoró? ¿Vos nombraste ayer a alguien que la asesoró? Jorge Zunzini. Bien, ahora, bueno, ella en un momento habla de que no le gusta ver gente tomando mate y perro. Perdóname. Un minuto, pero dejen, pero un minuto, un minuto, Serein. Para que salte, porque si no me olvido. Ya sos una jacoba Winograd. Espera. Me olvido, estoy mayor, me olvido. Pero un minuto, un solo minuto. La señora salió a decir que no le gustaba la gente que toma mate, mirar gente con perros en la playa. Hasta ahí, puede ser que a alguien no le guste, cada uno tiene sus gustos. Ahora, después agregó, esas bestias que están con los perros, pa, 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 y la mataron. ¿Y la perra de Mar del Plata? ¿Y Mado ahí? Me afeité, sí. Te afeitaste, estuviste con la del Delta. Sí. Mirá, la verdad, Jacobo, te digo, vos tuviste sexo con esta mujer. No, no tuve. No me mientas más, soy tu amigo, a mí no me gustan las mentiras. No tuve, ¿crees que mientas? Yo no puedo creer que me estés diciendo a mí, me estás mintiendo. No tuve nada, no tuve nada. Yo, mirá, voy a revisar tu celular y voy a encontrar la puerta. Revisar todo, no, más que ir a comer, a tomar un café. Te besaste, fueron amantes, le prometiste amor, le pagaste viajes, ¿qué más hiciste? No, no, no. ¿Cómo te gustaba más, con o sin ropa la mujer? Decí la verdad. Con ropa, con ropa. Ahí está, ahí está, ¿viste? Pero, bueno, pero... Vos le podés mentiras real a todos, a mí no, soy tu amigo. Yo no lo puedo creer. Por supuesto, Alejandro. ¿Qué es esto que tenés arañado? No, me afecté más ayer. No es un arañazo. Es verdad que te digo. Fue de la cheta. ¿Fue de la cheta? Fue de la cheta. Pedí un corte, ah, no se amaba. No, que corte, ya enseguida nos vamos. Ya termina, ya termina. ¿Qué corte? ¿Dónde estás, Jacobo? Despertate, Jacobo. Ya termina el programa. Yo no puedo creer. Si vos estuvieras dos días sin dormir, podría... Mire, porque soy... No me importa. ...profesional. ¿Por qué no dormiste? A ver, ¿por qué no dormiste? No me vas a decir que fuiste a programas de las 5 de la mañana. 6 de la mañana, 6 de la mañana, 8 de la mañana. ¿Por qué tanta sed de cámara? Amás la cámara. No, no. Chipolitaki te copia. La Chipolitaki es como vos. No, no me comparé. Vos la conocías cuando vivías en Lanús. No, por favor. Ella te copia todo, Jacobo. Vos le enseñaste a volverse loca cuando estás fuera de la cámara. No me podés comparar con una loca como la Chipolitaki. Siste, como sos el maestro de la Chipolitaki. Está loco, yo no hago una cosa que hace ella, ni en pedo. Dejate de echar las pelotas. Por favor, no lo puedo creer. No le den bola, está loco este muchacho. Tomo la pastilla equivocada hoy, dale, dale, ¿qué te pasa? Está demasiado despierto. Yo no lo puedo creer.